El ambiente, el equipazo que hay, los servicios que tienen en esta residencia, sin duda el tener un médico presencial todos los días, un equipo de enfermería las 24 horas del día, las auxiliares, bueno, no me quiero dejar a nadie, pero me parece un equipazo. Las instalaciones, que creo que, bueno, y el paisaje donde está todo enclavado. Que esto no lo tienes en el centro de Bilbao, tendrás residencias muy buenas, pero no tienes esto en el centro de Bilbao, que es donde vivimos, y esto te da una paz y que puedes salir al jardín, que puedes salir a la terraza, las vistas que tienes, luego la gente que hay, los compañeros, todo, todo, todo. Mi mamá siempre ha valorado, lo que más ha valorado es la buena profesionalidad que hay en el ámbito del servicio, del estar ahí cada día, tanto de noche, supongo que en las demás residencias también se hará, pero es lo que siempre ha destacado mi mamá, y lo que buscamos es eso, un entorno natural. Si había muerto mi tío, hacía un año aproximadamente, vino aquí porque también se le ayudó muchísimo, entonces ella sabía que aquí se le podía ayudar, y yo también sabía que le iban a ayudar. Entonces, en ese momento fue su solución, en el momento en el que todo iba bastante mal, era su solución, y cuando empezó a ir bien, su decisión fue quedarse. Para mi tío usaba una forma de vida nueva, y como dijo uno de mis primos, son sus vacaciones las que no ha tenido antes.